Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal. Bueno, estoy cansada, ayer no podía dormir, he tenido insomnio, me he levantado yo creo que he visto todas las horas de la noche, pero estoy bien, he sobrevivido a la noche. Y bueno, tengo los pequeños dos despiertos ahí arriba, no sé hoy por qué el sábado por madrugar tanto. Y yo me estoy, pues eso, medio arreglando. Y nada, hemos decidido que al final subimos a Valencia la próxima semana. Esta semana no, porque aparte de que ha habido lluvias, estoy con lo de los marcapáginas, que voy a explicar un poquito lo de los marcapáginas. Estoy recaudando dinero, más que dinero, estoy recaudando por aquí, por mi zona, objetos como botas, productos para bebé, ropa, etc. Pero las que estáis lejos, pues me estáis haciendo algún video. No hemos recaudado muchísimo económicamente, como es evidente. Pero hemos hecho una rifa por otro de mis preferencias de Instagram, que ha salido muy bien y ha participado mucha gente. El caso es que, ¿qué se puede hacer? O sea, pregunté por Instagram que se me había ocurrido una idea, pero que como era vuestro dinero, que bueno, que vosotros me diríais que hacer. Y efectivamente, o sea, os dije de hacer unos marcapáginas y darlos en mis librerías habituales y que bueno, pues que se quedan ahí y que los vendieran. Están mirando precios, están mirando opciones. Al principio no me salía rentable, ahora encuentro una página que parece que sí que sale rentable. Son 50 marcapáginas, 50 euros, o sea, no, 50 marcapáginas, 25 euros. He tenido que pagar 2 euros de más por, bueno, ahora estamos en ese proceso, en este proceso, que son 50 euros de más. Ay, madre mía, Carla, cómo estamos hoy, eh. 2 euros de más para que me corroboren si el diseño que yo he juntado, que he hecho yo con ayuda de otra chica, cuadra o no cuadra. Creo que sí, pero para que luego no envíen cosas erróneas, pues, pues eso. Y bueno, y pues supongo que hoy me dirán si sí o si no, si sale rentable o no. Pero bueno, que si sacamos cálculos, luego vendiendo en marcapáginas a 1 euro, ya recaudamos el doble de eso. Dios pariente. Bueno, pues eso, que lo dije por Instagram y que me dijisteis que sí. Entonces, por eso lo estoy haciendo. Porque sí que hay por ahí alguna listilla que no se entera de la película. Así que finalmente, pues, acabaré de recoger cosas que hoy también vamos a ir un poquito locos porque tengo que recoger alguna cosita. Y nada, organizaremos el coche. Con el dinero restante, compraremos de las donaciones y de la rifa, compraremos, pues, cositas que veamos que hagan falta. Y ya el sábado que viene, pues, nos subimos con tanta tranquilidad del mundo. Sin prisas y sin nada y sin lluvias, pero... Y ya está. O sea, ya está. Eso es lo que hay con el tema Valencia. Si no conseguimos, que creo que no lo vamos a conseguir, le voy a leer todas las marcapáginas durante esta semana, antes de ir a Valencia, no hay problema. Como sabéis, he apadrinado un comercio, entonces, pues, el dinero se lo enviaría a ese comercio. O se utilizaría ese dinero porque me gustaría volver a subir dentro de unas semanas a llevar juguetes para los niños, ya que se acerca la Navidad. Entonces, pues, bueno, si se recaudara muchísimo más o se recaudara algo más, pues, creo que ya se invertiría más en cosas navideñas. No sé, es que sabéis qué pasa, que como os pregunto todo, yo, son mis ideas. Pero en la realidad es diferente, porque ya sabéis que os pregunto. Pero eso. Que vamos pasito a pasito. Y lo de Valencia por ahora es... Subimos la semana que viene, recoger las cosas, mirar a ver si además la página sale bien y chimpó. Y ya no sé si los abrigo mucho, si poco. ¿Dónde está el tete? Aquí. Pero bueno. Lleva la mochila mal, campeón. No te sacas la chaqueta en todo el día. Ya lo sé que te pesa. Es que tienes que dejar libros. Hola, chicas y chicos. Bueno, no he grabado nada, pero es que llevo un día. He pasado por la librería a ver si encontraba las nuevas ediciones especiales de Alas de Fuego y Alas de Hierro. Y bueno, los de la librería que me conocen mucho, bueno, pues me la han guardado. Y nada, mando al pésame un poco de Gaby porque no los había visto y eso, pues que está desconectada. Y muy bien. Me alegra mucho verlo, sobre todo a la mujer, que bueno, pasó también unos problemillas de salud y la he visto súper bien. Y bueno, luego quedo con una amiga a desayunar, que hacía muchísimo que no la veía, bueno, muchísimo desde el entierro de Gaby. Y bueno, me han dado un regalazo. O sea, me había dicho que tenía un detalle para mí. Pero es que como un detalle se puede volver algo tan que va a ser para siempre. Os lo enseño un momentito. Ya sabéis que desde que Gaby falleció me compré este colgante de color verde. Es una piedra, la piedra de la esperanza. No sé cómo se llama. Pero siempre lo llevo encima y es como llevar un trocito de Gaby, ¿no? A Gaby siempre le he achacado yo el color verde. Igual que a Carlos el azul y a Valeria el rosa. Y bueno, pues me lo encontré por casualidad en un bazar y me lo compré. Bueno, pues me han regalado hoy una cosa que incluso yo tenía en mente de comprármela, que es este colgante de aquí que pone el nombre de Gaby, Gabriel Miguel. Y bueno, o sea, hola, me dice la pobre. No sé si te va a sentar mal, pero es que te lo hemos querido comprar. Pero vamos a ver cómo me va a sentar mal o algo así. Y con esto me refiero que con estas cosas también como que se reconoce al bebé, ¿no? Y bueno, pues que estoy muy feliz hoy. Y nada, voy a hacer la comida que me han pedido los peques. Esta semana estoy haciendo lo que me piden los peques. Me han pedido hoy arroz a la cubana, que es arroz y yo les saco con panajes, salchichas, hago huevos, hago de todo. Y nada, pues les voy a preparar eso. Y bueno, que Miguel Aillón, que muchas gracias. Que un abrazo súper fuerte desde aquí. Y bueno, voy a aprovechar para hablaros un poquito de libros que hace tiempo que no os hablo. Y es que la realidad es que con todo esto estoy leyendo poquito, pero sé que a muchos os interesan mis lecturas. Así que bueno, vamos allá. Primero os quería enseñar el... Ay, no me sale el nombre. Marca páginas que me compré en el curso de Duplo Perimetal. Que pone la frase, yo elegí esta, que tiene la mariposa lila, que ya sabéis que es mi color, y la frase del amor no se mide en semana. Súper importante. Y bueno, mirad, me costó 1,50. Está hecho a mano y es precioso. Y mi lectura actual desde hace bastantes meses, porque me ha costado cogerle el ritmo, ha sido a las de hierro. Bueno, esta es la edición especial que recogí en Valencia cuando fuimos para Disney. Quería que la vierais. Es preciosa. O sea, mirad la portada. Es preciosa. Y ahora he pedido las otras dos ediciones especiales que han salido, que son en rojo y en lila. Y bueno, las necesito en mi estantería. Y bueno, vamos a hablar del libro. Yo me lo he leído con la sexta edición, o sea que voy a tener este libro repetido por tres veces. Hola y Carla. Y bueno, ya los tengo reservados en la librería. Y nada, vamos a hablar del libro. Bueno, primero decir que una chica me ha cedido uno de sus libros que tenía tres primeras ediciones para la rifa. Entonces pues nada, la foto ha sido con este libro, pero el envío al ganador será pues el mismo libro, pero otro. Que muchísimas gracias desde aquí también. Y ahora vamos con el contenido del libro. A ver, el primer libro, Alas de Fuego. Terminó ahí súper enigmático, o sea, igual que este. Pero tenía, y yo creo que a todos los lectores les pasa lo mismo, que teníamos muchísimas ganas de coger Alas de Hierro. El conseguirlo, la primera edición, fue una locura total. Pero bueno, yo tuve la suerte de conseguirlo. Y bueno, ya la portada, Alas de Hierro, quémalo todo. O sea, ya es extraordinaria. Y bueno, Jennifer Armentrao, o sea, sale aquí. Una saga de fantasía, como no has leído nunca, totalmente cierto, vamos. Autora de la saga de sangre y cenizas, mis favoritas. Y bueno, la autora es Rebeca Yarros, aquí por detrás. Y bueno, el libro, ¿qué me ha parecido? El primero estuvo mejor. Eso es lo primero que voy a decir. Este segundo ha estado muy bien, muy guay. A mí lo que me ha pasado es que ha ido. Empezó muy bien, luego tuve ahí un bloqueo lector que fue un poquito en declive, como que se repetía mucho y era un poquito aburrido. Y luego finalmente, el final ha sido extraordinario. Y ya el final, final, el último capítulo, me ha dejado con la boca abierta. O sea, anoche no me dormí hasta que me lo leí. Bueno, cosas que no me han gustado es que ya os digo que por el medio del libro se ha hecho un poquito como pesado, un poco repetitivo, un poco de perderle el hilo. Da muchísima información y es muy difícil que cuando te lo has leído como yo, que ha sido muy poquito a poco, es difícil retener tanta información. Así que creo que tendré que hacer como una relectura rápida. Cosas que también me han gustado es el romance entre Chanden y Violet. Aunque sí que es verdad que a Chanden, es que vaya nombre que les ponen, por favor. Me lo esperaba en esta saga un poco más fuerte, ¿no? Porque al final pues es el rey de una ciudad. Ahora están en esa ciudad y me lo esperaba como un poco más fuerte. Pero tampoco ha perdido su fortaleza del primer libro. Ha seguido en su línea. Descubrimos que Chanden en este libro tiene un segundo poder, un segundo sello que mola muchísimo. O sea, nos deja todos con la boca abierta y creo que si no os lo habéis leído, ya os digo que en el primer libro ya nos prepara un poco para averiguar cuál es ese segundo sello. Los dragones, o sea, son una parte fundamental del libro. Creo que si no tuviera ladrón, dragones, perdón, no tendría la misma fuerza esta saga. Cómo se comunican, cómo hablan, cómo están todo el rato. O sea, me encanta. Andarna también tiene un papel muy importante en este libro. Creo que se ha vuelto mi dragón favorito. Bueno, junto con el de Chanden y Violet. Pero bueno, que son los tres dragones favoritos míos. Ya os digo que el intermedio ha sido bastante flojito, bastante... que me he perdido un poco. Pero el final ha sido extraordinario. Vemos también a una Violet más fuerte que en el primer libro. Y algo que me ha gustado mucho es la unión. Los capítulos donde salen los tres hermanos, Violet y sus dos hermanos. O sea, son para mí extraordinarios. Me encanta verlos juntos. Me encanta leer cómo se pelean. Me encanta ver cómo cada uno tiene unas habilidades y los tres se unen. Me ha encantado la cabezonería de Violet, que en este libro, en el primero, ya era fuerte. Pues en este segundo ha sido aún más fuerte. Me ha encantado en general. Y luego, personajes que me han sorprendido han sido la madre de Violet. En el primer libro y en este también, no pierde su esencia. Es una persona muy fuerte. Parece que no tenga sentimientos. Pero en esta segunda parte, cuando decide confiar en su hija y dar ese paso y todo lo que viene después... O sea, para mí ha sido asombroso. Pero ya sabéis que la madre de Violet, quien se haya leído el primer libro, si no, que pase, que esto es spoiler. La madre de Violet fue quien ejecutó al padre de Chanden. Entonces, pues bueno, hace ciertas cosas en este libro que, bueno, que es como que ahora... Lo que le he odiado como personaje, ahora la quiero un poquito más. Aunque también la sigo odiando a partes iguales. Que ya sabéis, recordamos que empezamos este segundo libro sin la hermana de Violet y la madre de Violet sin saber que su hermano Brennan está vivo. O sea, que aquí vamos a tener el encuentro con la hermana de Violet y Brennan y la madre de Violet y Brennan. Que el encuentro entre los hermanos ha sido muy guay. Pero el encuentro entre la madre y el hermano me esperaba más chicha. Y bueno, en este segundo libro, pues nos encontramos mucha guerra, mucho romance, pero de manera diferente. En el primer libro creo que Violet y Chanden como que tenemos el principio, como se enamoran, como al final hay mil secretos entre ellos, inseguridades. Sin embargo, en este segundo libro es como que todo ello se trabaja, ¿no? Que es también lo que ha molado porque a día de hoy las relaciones, pues también hay muchas inseguridades, muchas cosas. Y se ve una relación real, no tan romantizada, a pesar de ser un libro de fantasía. Y bueno, muchísimos secretos entre ellos que conforme vaya pasando el libro y los vayáis descubriendo, os van a dejar con la boca abierta. Y nada, creo que ya me he enrollado mucho con este libro, pero creo que se merecía esto y que podría seguir hablando mil veces. Así que bueno, antes de Navidad, seguramente o dentro de poquito haré un vídeo sobre libros de los que no he hablado. Incluiré a este para poder enrollarme un poquito más. Sin embargo, creo, os tengo que decir que el primero me gustó muchísimo más porque me tuvo enganchado durante todas las páginas. Este ya os digo, no sé si ha sido por la manera de leerlo o por el libro en sí, pero ha ido un poquito así como las olas del mar. Tiene 885 páginas y hoy que he estado cotilleando las nuevas ediciones especiales, os las enseñaré en el próximo blog. Y ya os digo que os van a encantar y os van a chiflar, o sea, son preciosas. Y bueno, quien no entienda de libros o a quien no le guste leer, no entenderá esto. Hola, 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 guapo. Hola. ¡La luz! ¡Vaya! Tenemos dos para vosotros. ¿Sabes? Mira. Hola, preciosos. La Valeria viene de ballet. ¡Ay, qué bueno! Este para ti. ¡Cuidado, un coche! ¡Dale humo! ¡Muy bien! ¡Venga, hola, te hago! Pero tú con qué hago, eh, mamá, que eso... ¡Uuuh! ¡Te me has tirado! Me ha quedado el coche. No, tranquilo. No, tranquilo. Hacia arriba, hacia arriba. No lo sé, no me acuerdo. ¿Eso es para él? Es que es hacia arriba. ¡Hola, gordi! ¿Qué va, qué va? Ese creo que es de color. No lo acuerdo. ¡Sí, es verdad! ¡Es fuego! ¡Mamí! ¿Qué? Sí, yo lo apuesto porque... ¡Quita, Valeria, quita! ¡Que se vuela! ¡Uh! ¡Ese te dije cómo era! ¡Ana, ana, el bombón! ¡Ana! Yo este va a tirar. Lo enchufo y lo tiras, ¿vale? ¡No, no! Pero también. Hay uno más. Tira para allá, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Mira, mira! ¡Mira, miedo! Vale, no pasa nada. Míralo, traté como lo hace. Al coche, ¿no? Lo enchufo y lo tiro. Espera, ¿vale? ¡Venga, Valeria! ¡Tíralo! ¡Por favor, apartaros! ¡Muy bien! ¿Has visto? Lo he hecho en la taza. Yo quiero un no. Vale. ¡Tíralo! ¡Muy bien! ¡Hala! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Claro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, mami! ¡Yo tengo uno! ¡Ven! ¡Cárganme! 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 Gracias por ver el video.